Mañana se cumplen cinco años de la muerte de Elkin Ramírez, el vocalista de la banda de rock local Kraken. Amigos y familiares recuerdan su legado musical. Hace cinco años un tumor cerebral apagó la vida de Elkin Ramírez, pero nunca cayó su voz. Las canciones de este ícono del rock antioqueño todavía retumban en el mundo. Con todas estas dificultades le metió el hombro a la enfermedad. Él decía, este tumor no sabe con quién se metió, él le dio la lucha. Su banda de rock Kraken fue la primera de este género en Medellín, ícono del rock y referente para la música local. Espero que las personas sigan valorando su legado, que lo sigan escuchando y recordando porque él nos dejó o nos dio muchísimo. Como cantante tuvo la admiración de miles de personas y como amigo sí que lo recuerdan. Mejor dicho, era un amigo en las buenas y en las malas, más en las malas. El titán de la voz de fuego no solo seguirá sonando en las plataformas musicales, sino en el corazón de los antioqueños. Si su vestido de cristal... El titán de la voz de fuego no solo ya nolaxó el ritmo. William besen o el signo de la voz de fuego no solamentefinitely en la voz de fuego. El titán de la voz. El titán de la voz.